Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y les dijo, sígueme, él se levantó y lo siguió mientras Jesús estaba comiendo en la casa acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos al ver esto los fariseos dijeron a los discípulos por qué su maestro come con publicanos y pecadores Jesús que había oído respondió no son los sanos los que tienen necesidad del médico sino los enfermos vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, aquí está el centro y el caracu porque muchos pensamos incluso muchos queremos dejar de lado y decimos no esa persona es corrupta esa persona es ladrona esa persona entonces solamente se aprovecha el pueblo esa persona solamente hace licitaciones injustas esa persona y decimos también que claro que es bautizado que es cristiano en fin están todas esas cosas y después no sabemos cómo actuar pero aquí el Señor es bien claro con nosotros el mensaje que hoy a través de este evangelio llamando a Mateo recordemos dentro del contexto histórico que Mateo es aquí es un publicano quiere decir que estaba cobrando el impuesto los romanos pues le pedían una cierta cantidad de dinero de impuesto y ellos se prestaban son los tembiguai digamos como antes teníamos los este los puragüe y todas esas cosas verdad no sé si hasta ahora hay pero en fin y eso entonces es el que tiene que dar después la información a Roma juntar el dinero entonces los romanos no se inmiscuían en esa tarea sino que directamente trataban con ellos estos que eran nombrados pero como les pagaban tampoco ellos tenían sueldo sino que ellos tenían que sacar el sueldo de su trabajo ¿entendés? entonces en vez de pagar tres monedas de oro yo vendía cuatro ¿entendiste? como a esa Roma porque estaba de uno y entonces por eso eran muy mal vistos por el pueblo porque eran vendepatria ¿verdad? vendepatria bueno eso sería en nuestro lenguaje actual y aquí está uno Mateo pero lo interesante dice estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y Jesús le dice pasando por allí sígueme lo interesante como nos presenta este evangelio dice que él inmediatamente se levantó y lo siguió inmediatamente se levantó y lo siguió ¿qué será que pasó por la cabeza de Mateo ahora? porque no es fácil queridos amigos estando en la corrupción estando en un puesto interesante ¿verdad? sobre todo económicamente pero sabemos que es fruto de corrupción etcétera estar en ese puestito porque ni acostumbran ya y encima después como dice el evangelio estamos como sirviendo a dos señores ¿verdad? yo soy cristiano yo soy esto yo soy aquello yo ayudo yo doy esto yo doy aquello ¿verdad? todo lo que uno quiera ¿verdad? pero sin embargo estamos en la corrupción no hay peor ciego que aquel que no quiere ver tenemos luego nosotros esa expresión maravillosa ¿verdad? en guaraní ñembo 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 ahí no entiendes y estigua ulandere y eso en todo sentido ¿verdad? lastimosamente pero en fin esa es nuestra realidad pero sin embargo Mateo o el evangelio de Jesucristo hoy nos propone todo lo contrario del ñembo ¿cuándo? ñembo sino que cuando Jesús pasa por su vida cuando Jesús lo llama cuando Jesús le dice sígueme él inmediatamente se levanta y le sigue al Señor viene ya la segunda parte porque este Señor que era bien corrupto y como siempre sabemos ¿verdad? tiene los amiguitos o amigotes como queremos pues ya ponen la repartija lleva ¡oh! ¡ay! ¡tejo a mí! ¡ay! 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 pero aquí está lo lindo ¿verdad? de Jesús porque él entonces no está despreciando a los pecadores sino que al contrario oye por ya juere coña Andrés oye por ya juere coña Andrés oye por ya juere coña ¿por qué? y porque estamos embotados cabeza dura nañan tendeite nañan tende seye yaya ¿verdad? y entonces Jesús se va se sienta con ellos procura busca la estrategia peán con la estrategia sinache Juan el Bautista por ejemplo tenía la estrategia de mandarle al diablo a todo el mundo ya oye paso peñe convertido o si no ya está en la cha y yo gusta pendeacar o que sea Jesús sin embargo viene y con calma con prudencia se va y a gente domina va en la PNP calculada peñe monta a tira veña a ver PNP sobrefacturada PNP pende rico a favor pendeje pendeje la plata del pueblo o la préstamo a PNP y se participa o en la jubilado cuero me va a preocupar si le hay plata a ver ya indomina va y la ve calcular para qué quieren acumular tantas cosas tantas riquezas cuál es su interés Jesús o Caruénica o PNP pero ahí claro están los otros los fariseos enseguida dicen este es el Mesías o miren un poco y le dicen a sus discípulos pero cuando Jesús escucha eso entonces aprovecha también para volver a enseñar le dice vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios y le dice bien no son los sanos los que tienen necesidad del médico sino los enfermos por eso el Papa Francisco nos dice tantas veces salgan iglesia en salida procurar hacerlos volver a la conciencia de que son bautizados de que hicieron una vez su primera comunión entonces tienen que estar en comunión con el Señor con el pueblo con la gente y hacer bien o sea caminar en la honestidad de acuerdo al Evangelio del Señor que así sea que así sea que así sea